Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 4 de julio y la iglesia recuerda a Santa Isabel de Portugal Es conocida como pacificadora de reyes y guerreros Vestida de sencilla campesina, atravesaba los campos para obtener la paz entre los guerreros Isabel significa promesa de Dios Nació en el año 1270, era hija del rey Pedro III de Aragón Nieta del rey Jaime el Conquistador y nieta del emperador Federico II de Alemania Le propusieron este nombre en honor de su tía abuela, Santa Isabel de Hungría Santa Isabel tuvo la dicha de que su familia se esmerara extremadamente en formarla Lo mejor posible en su niñez Desde muy niña tenía una notable inclinación hacia la piedad y un gusto especial por imitar los buenos ejemplos Le repetían la frase antigua Tanta mayor libertad de espíritu tendrás, cuanto menos deseos de cosas inútiles o dañosas tengas Sus educadores le enseñaron que una mortificación muy formativa es acostumbrarse a no comer nada entre horas Y soportar con paciencia que no se cumplen los propios deseos Esmerarse cada día por no amargarle ni complicarle la vida a los demás Dicen sus biógrafos que la formidable santidad que demostró más tarde Se debe en gran parte a la esmerada educación que recibió en su niñez A los 15 años ya sus padres le habían casado con el rey de Portugal, Dionisio Este hombre admiraba las cualidades de tan buena esposa Pero él por su parte tenía un genio violento y era bastante infiel en el matrimonio Llevaba una vida nada santa y bastante escandalosa Lo cual era una continua causa de sufrimientos para la joven reina Quien soportara todo con la más exquisita bondad y heroica paciencia El rey no era ningún santo, pero dejaba a Isabel con plena libertad Para dedicarse a la piedad y a las obras de caridad Hizo construir albergues para los indigentes, forasteros y peregrinos En la capital fundó un hospital para pobres, un colegio gratuito para niñas Una casa para mujeres arrepentidas y un hospicio para niños abandonados Las tardes las dedicaba a visitar enfermos, ancianos y a socorrer a cuantos encontraba en el camino Su marido del rey Dionisio era un buen gobernante, pero vicioso y escandaloso Ella rezaba por él Tuvo dos hijos, Alfonso que será el rey de Portugal Sucesor de su padre Y Constancia, futura reina de Castilla Algunas veces cuando los ejércitos de su esposo y de su hijo se preparaban para combatirse Ella vestida de sencilla campesina, atravesaba los campos y se iba a donde estaban los guerreros Y de rodillas, ante el esposo o el hijo les hacía jurarse perdón y obtenía la paz Son importantes las cartas que se conservan de esta reina pacificadora En una, escribe a su esposo Como una loba enfurecida, a la cual le van a matar a su hijo Lucharé por no dejar que las armas del rey se lancen contra nuestro propio hijo Pero al mismo tiempo, haré que primero me destrocen a mí las armas de los ejércitos de mi hijo Antes que ellos disparen contra los seguidores de su padre Al hijo le escribió Por Santa María la Virgen, te pido que hagas las paces con tu padre Mira que los guerreros queman casas, destruyen cultivos, destrozan todos, no con las armas Arreglemos los problemas, dialogando Consigue arbitrajes para arreglar los conflictos Morir para conseguir la paz Su esposo murió muy arrepentido Y entonces Isabel dedicó el resto de su vida a socorrer a los más necesitados Dios bendijo su sepulcro con varios milagros Y el sumo pontífice la declaró santa en el año 1626 Morir para cantar